Papi eso, te tengo una pregunta A ver, a ver Para vos, ¿quiénes son los mejores? ¿Los viejos que ya están acabados? ¿O las nuevas promesas? ¿Los jóvenes? Para mí, siempre, siempre los viejos Porque ya son leyendas Modric, Cristiano Bueno, te puedo decir mil jugadores Pero los jóvenes aún son promesas No sabes si van a ser buenos o malos No sabes, brother Mientras los viejos ya sabes que han sido buenos Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y papi eso, vas a querer comparar los viejos contra los jóvenes Los jóvenes son más crack Miren, ahí tenemos a Kylian Mbappé Pedri, Gabi, Erwin Haaland, chicos Vas a comparar esos jugadores con Luka Modric Con Cristiano, con Messi No te digo más ¿Vas a comparar jugadores con estas leyendas? Ya, han sido cracks Pero su era ya terminada Actualmente ya no sirven Ya no sirven El único que sirve puede ser ya Messi y Cristiano Nada más Después, los más viejos ya no sirven A ver, Modric Sergio Ramos Thiago Silva Mejor papi, Edson Hay que hacer un duelo Entre los jóvenes Versus Los viejos Los acabados Los acabados Los jóvenes Pero no es que ni sabes si van a triunfar ¿Quién sabe si van a ser como Como Bojan Kirk? Que era joven Pero no es que ni ha triunfado, brother Bueno, entonces papi, Edson ¿Aceptas este duelo Entre los jóvenes Versus Los viejos Los ancianos Los muertos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Acepto Pero no me los insultes Que te van a humillar en un momento Pero este duelo no va a ser en un partido de fútbol ¿Qué va a ser? Va a ser en food draft ¿Aceptas? Acepto, brother En lo que sea Oh my god Esto va a ser épico, papus Chicos, antes de empezar con este duelo Quiero que comenten para ustedes ¿Quiénes son los mejores? ¿Los jóvenes? O sea, ¿los bebés como yo? ¿O los viejos como papi Edson? Bueno, vamos a empezar con la formación A ver Ay, aquí hay Aquí hay Pero es falso Nueve Aquí no me va a salir A ver, laterales Laterales ¿Hay jóvenes? No Alexander Arnold ya no es joven Hakimi tampoco Hakimi, sí Es joven Pero a ver No creo que me salga Pero mira, aquí en el medio campo En el medio campo hay arros Hay varios Pedri, Bellingham Chuameni Kamabinga Gabi Hay varios Así que yo por el 3, 4, 3 Bien pensado, Woody Bueno, elegimos aquí primeramente al más Al más joven Y no hay ningún No hay Entonces Al peor Sería el peor, ¿verdad? O sea, van a ser así El peor sería Bueno, entonces voy a tener que elegir el peor El peor, el que tiene media más baja Así que va a ser Chiellini Chicos, vamos a empezar por abajo A ver, a ver Por defensas centrales Vamos ¿A quién ahora? Vamos, por favor, un joven Hay jóvenes, hay jóvenes Hay Cumbula parece el más joven Cumbula Ajá A ver, vamos a ver Es del 2000 Bien Tendría 23 23, exacto A ver, otro más joven que parezca este No Para nada Este No Entonces sería el único Cumbula Bueno, vamos por el defensa central Su acompañante Vamos, a ver A ver, a ver, a ver Un joven, uno bueno Ninguno Este Sánchez A ver Vamos a ver Es del 96 No, 27 años 27 años Y después ninguno es joven Imposible Crisito No hay más No hay más, brother Sí, sería este, chicos No me la puedo creer Vamos por el último defensa central Uf, ya hay uno Hay jóvenes Hay jóvenes Solo hay uno Este no Los otros no Del 99 Tendría 24 24 A ver Imposible Imposible 89 A ver, este Más viejo 95 Ah, no, pero ya tiene 29 años Sí, pero además es el mejorcito Sí Exacto, así que elegimos al Schotterberg Excuse me Vamos por el medio derecha A ver Por el derecho Ay, no De Paul, ¿cuántas tiene? 26, 27 A ver, entra 94 No 28 años 28 A ver Verdad, igual es mayor Igual es mayor Madison Creo que es Madison el más joven Si tiene, pero igual tendría 26 Si no me equivoco A ver 96 26 26 años Tú puedes escoger al peor Sería March March Es por el de la Premier Está bien Bueno, papi, ya son Vamos a ver aquí Uy Mediapit central De John A ver, entra Tiene 24 97 Tiene 26 No, chicos Tiene 26 años de John Quiero aclarar algo Bien Solo puedo elegir de 25 para abajo Exacto Y yo de 26 para arriba Exacto De John, no Exacto Descartado, freaky De yo A ver, ¿quién más? No hay más Májer Ese Arslan tuviera que ser algo de joven 94 28 años Nadie más 98 Está el 98 Jalas con ese Puedes con ese Exacto, ¿no ve? Así es A ver, a ver, a ver Sí, ese Este no Imposible Así que me voy por Májer Bueno, chicos Seguimos, seguimos Aquí un Martinelli, yo creo Desde 22 años Martinelli A ver A ver 2001 22 Exacto A ver, a ver, a ver Aquí este También Está bien Pero a ver Ya me voy a ir por la Premier Y aparte es mejor Damsgar Sí Exacto, me voy por Damsgar Bueno, ya estamos aquí Vamos por los delanteros Vamos Aquí me iría bien un Phil Foden Sí Lo ve, está bien Podría ser Vinicius Junior También Así que vamos A ver, ¿qué jugador me sale aquí? Extremo izquierdo Rashford Uy, Vinicius Uy, Vinicius Uy, Vinicius Pero es que no es de la Premier A ver, de la Premier Rashford A ver, chécate Rashford tiene 24 Ah, no No 26 26 años Chao Greilich igual es mayor Kravashkelia No sé 26 No, chicos El único sería Vinicius, a ver, entra Vinicius tiene, mira 23 23 años Este Vinicius está bien Yo creo que me va a ayudar Bastante Bueno, vamos por Extremo derecho No La Mela Es el único Es que es porque es el más joven Pues, a ver Entra Salah Salah tiene 90 Igual, misma edad Pero Por media Sí Al peor La Mela, mira Chicos, creo que sí Tenías razón, papi Esos donde los Los mayores son los mejores Exacto Creo que sí, pero Vale, ni modo La Mela vamos a tener que elegir Bueno, vamos por delantero centro Uff Ya De Belén no se puede Sería Adeyemi De Belén no se puede Adeyemi, a ver Adeyemi 2002, bien 20 años, 21 O Iker Bravo Iker Bravo Ah, podría ser 2005 Uy, qué jovencito 18 añitos 18 años Aproximadamente, a ver Ya, ya me voy por la media Porque por química Creo que no vamos a ganar Miren, miren mi química 4 Ya se ha aumentado 4, estaba 0 Así que chicos Vamos ahora por Porter Portero Quiero joven Uff, Mendy No Mendy tiene No Chao, Mendy 30 años Este es el único Meslier Sí Es el único chicos Después, no, no Es más imposible Exacto Así que elegimos al portero Que es del Alámez es de la Premier Exacto Me puede ayudar, ¿no? Así que vamos por Meslier Bueno, vamos por los Supremes Aquí me tienen que salir jóvenes Por favor Ok, un Mbappé Un Haaland Podría ser O un Gabi No, pero es que no No daría Henderson, a ver No, tiene 27 creo 28 No, 26 Ah, 26 26, 26 29 29 Bisot No El más El peor sería Henderson Igualmente chicos Henderson para mi plantilla Bueno, vamos por el siguiente A ver, a ver, a ver Creo que no hay ni uno A ver No, no hay Así que El peor sería Masuaki Exacto Qué feo Ya, aquí está bien Lisandro Martínez Lisandro Martínez Este creo que es joven 98, sí Aplica 25 años Exacto, está en mi rango Fofana, creo que está más joven Fofana, desde 23 2023 años Exacto A ver, Hakimi En tu rango está Pero no tengo lateral No me va a ayudar Lateral, derecho no tengo Buen punto Escucha, pero igual no tengo lateral izquierdo Así que sería Fofana Defensor central Ahí es de la previa Sí, yo me voy por Fofana Vamos, vamos por el siguiente Por favor Edison Sánchez Enzo Fernández Enzo Fernández Enzo Fernández Enzo Fernández Pero miren Sigue que se ve en Benfica No está actualizado No está actualizado, chicos Así que ni modo Es el menor Sí, es el menor, chicos No, Correa No Así que me voy por Enzo Fernández Aquí yo veo joven Este parece joven Este parece joven 2000 El 2000 A ver esto Albu 2001 Esta vez Martinelli Este me va a servir 22 años Premier League Exacto Así que yo me voy por Martinelli Creo que Kluivert El único, ¿no? No, y eso Sí, accede 24 años Sí, podría ser Pero es Liga Española El único Pero que puedes elegir Porque los demás no Sí Vos podrías elegir esto Yo voy a elegir Leyendas Si me toca Leyendas Sí, sí Porque son viejos Así es Así es Así a ver el Sharawi Imposible, 92 Así que me voy por Este Kluivert Sí Yo voy por Raspadori Bueno, seguimos Hay esperanzas A ver, jóvenes Sí Entra Entra, entra Y es de la Premier Me va a dar bastante química No lo dudo A ver, y este No, mejor me voy por El Cuti Romero Ya, a ver Seguimos, seguimos Uf No hay Of Beche Yo voy por Bartra Bueno Bueno, seguimos Por favor Uf, puro viejo Yo creo que Henrich Tendría que 97 Y tiene 26 No aplica El peor Sería Este, igual al mismo No Sí, pues mira Flarsgorsky 76 O el primero Moi Gómez Aquí, brother No, me voy por este Por este Por este Por Moi Gómez Bueno, chicos Seguimos Aquí me tiene que salir No puedo creerlo ¿Qué está pasando? Angelinho No No procede El peor El peor sería Cualquier de 86 Virachi o Tomori Eh, Virachi Yo voy por Virachi Dale Bueno, chicos Vamos por el último Aquí, por favor Te lo pido Necesito un Erling Haaland O un Mbappé Un Mbappé Y no hay Exacto Ni un Pedri Ni un Gabi Ni un nada, brother No, chicos Es el peor Mira Grae sería Es el único No No procede A ver esto Okaka Tampoco El de 75 El último Sí Sin duda Elegimos a este crack Como pueden ver Miren mi valoración 85 Química 7 Creo que es El peor Así es Vamos a intentar Mejorar esto En 3 2 1 Mucho, mucho más tarde Como pueden ver Aumenté Aumenté Pensé que no iba a aumentar Mucho Pero mira Ok Química llegué a 17 Valoración A 86 No puedo hacer nada más No puedo mejorar más Porque ya hice todo Ya hice todas las movidas Así que Vamos por un DT ¿Qué te puede ayudar? Tienes ahí de Liga Española Premiers Liga Portuguesa Tengo todo Liga Alemana Liga Española Yo creo que un poco Me puede ayudar de la Premier Sí, tal bien Tal bien Así que vamos A ver, a ver Vamos Por favor Un Pec Guardiola Y Hay Premier Sí Cooper Pero por eso Fernández Mentira Vamos por Cooper Y a ver Vamos a ver Si me aumenta No No 103 No ¿Qué 103 Tres, chicos? Ay A ver Vamos a ver Si los viejos Pueden superar eso A ver Vamos a ver Si los viejos Acabados Superan eso, brother Ok, ok, ok Mi brother Ya Este es un suertudo Mira 4, 3, 3 Mira otro Que un falso No hay donde perderse, brother Vamos a empezar con todo Y vamos a dar una humillada Total en el Food Draft de hoy Y a ver 4, 3, 3 Empeza bien Y mi capitán Uno veterano Ay Mira, mira, mira Uno veterano Ay No es Liga Española De la Messi, ¿no? No Todavía Cuando vuelva al Barça Va a ser, va a ser Ya pronto, ya pronto Así que vas a elegir a quién Premier Lucas Moura ¿Cuántos años tiene Lucas Moura? Tiene Posible, posible Así que Luquitas Moura Vamos a ir directamente Con mi tridente Por todo, brother Escogemos delantero centro Uno mayo No puedes No puedes No puedes Dos mil No puedes Pero hay otro Con mejor media Premier League Ahí Harry Kane, amigos Apto para venirse a mi equipo No hay donde perderse Harry Kane A mi equipo Un extremo izquierdo A ver Por ahí, ¿qué dices? Si me toca Un Ay, Vinny No puedes Vinny, no puedo Alfonso Davies tampoco puedes Tampo ¿Por qué está Extremo izquierdo? Alfonso Davies No puedo No puedo Sin embargo Eden Hazard no está mal Así que Hazard y la hamburguesa es a mi equipo Vamos por un medio centro Malísimos ¿Y a qué? Ya que estamos yendo por Premier Hay viejos Dallas Sí, está bien Dallas O Broadwell Igual Ya sé Quería hacer otro caso Pero más bien Es que iba a Dallas Más bien A ver, a ver Otro medio campo Ay, no, no, no Ah, ya tienes a Frankie de John Premier no tienes Te está yendo por Premier Sí, pero miría por el que tiene mejor media Frankie O Goretzka Pero yo creo que Frankie de John Así es Vamos, vamos, vamos Mayor de 26 Ay, 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 ay No me la puedo creer ¿Cuántas hay? Dos cracks hay De Bruyne está por No 91 Y Casemiro 92 Del 92 Uf Yo creo por media Mira 97, brother ¿Qué me has ganado para ti eso? Véngase De Bruyne Lateral izquierdo mi brother Y Shinchenko a mi equipo Vamos ahora por lateral derecho mi brother Y Fredericks del Bournemouth A mi equipo Vamos Siguiente Sigue Ay, mamita mía Rubén Díaz ¿Cuántos añitos? 97 Lo puedo Está en el top Exacto Así que Rubén Díaz Mira, los viejos ¿Dónde están tus jóvenes? Están descansando Le están dando chance a los viejos Quiero que me toque uno viejo Viejo Un viejo como King Puede ser Koulibaly tiene Uh, viejo Viejo Koulibaly 32 años Ya veterano Así que Koulibaly A mi equipo Vamos por portero A ver Oh, mira Aquí tienes Peter Sech No sé quién escoger Mira, Woodland Premier 93 Puedo escoger Sech Uh, este está 40 años Este es el más viejo Así que Sech Véngase Los viejitos Vamos a dar cátedra a los jóvenes Vamos por los suplentes Ay, no me la puedo creer Van der Sar, amigos No lo voy a pensar Igual puedes escoger a cualquiera Noyer Todos son viejos Pero vamos por el más viejo Seguimos, seguimos Uh, uh Kyle Walker Esos son los más viejos Kyle Walker ¿Qué está pasando? A mi equipo La suerte te está acompañando Mira, me haría falta un medio centro Y un extremo izquierdo De la Premier Nada más Un medio central Y un extremo izquierdo De la Premier Y estoy feliz, brother A ver, a ver Vamos a ver, a ver Eh Trippier Pero ya tiene Ya tengo un izquierdo No sé si tengo Pero puedes escoger a este Estupiñán ¿Estupiñán? 98 No, no puede, no puede No puede, no puede Trippier Si, entre Trippier Si, Trippier 90, está bien Trippier Vamos, vamos, vamos Seguimos Ay, Rashford Rashford puedes Pero, 97 Puedo Pero no tengo para su posición Aún así Tiene buena media Así que Si, Rashford Seguimos, seguimos, seguimos Y Eriksen Me hacía falta un medio centro de la Premier Sí ¿Cuántos años? 92 Vamos, Eriksen El de Dinamarca A mi equipo, brother En busca de un extremo izquierdo Nada más No puedo creerlo Miren, ¿quién le salió? Extremo izquierdo Extremo derecho Garín Garín No, ¿qué se llama? Galit Gullit Y Jairzinho Jairzinho ¿Por cuál va a ser? Yo creo por Gullit No, no te sirve No me sirve mucho Pero su media me puede servir Pero el otro mejor Pues mira, no tienes Extremo izquierdo Un leyenda Ya, ya, ya Ya no sé Es tu problema No, me la puedo creer Ahora, brother ¿Qué hago? Busca, señores Vamos, vamos, vamos Solo quiero un extremo izquierdo Premier League Uf, extremo derecho igual Ese estaría bien, mira Ya tengo ahí a Moura Pero Valverde es joven No puede Aparece que tiene mejor media Así que sí Foden A ver, a ver Ha habido un error Yo me he confundido Yo también me he confundido A Foden no puedo No puedes Igual va a estar en la reserva No va a afectar en nada Al último lo vas a llevar No, no, no afecta en nada En la reserva No pasa nada Ya, listo Seguimos Ahora sí Una carta he perdido, brother Una carta he perdido Ahí tienes la cucurrela Cachaca Bienvenido a mi equipo Listo Te faltan Tres más El penúltimo Vamos Extremo izquierdo Donovan Y me que es mayor 82, obviamente Mayor, mayorcísimo Penúltimo, brother A ver, vamos a ver ¿Qué jugador le sale a Papi Edson? No Uf Saca no puedo Porque tiene Es del 2001 Imposible Por media en Kunku yo creo Tiene Sí, puedo en Kunku Está en el límite Véngase Ahora sí el último Ya me has ganado Un extremo izquierdo Ya, no importa, brother Me vamos a coger Al más A este Leite ¿Cuántos? Noventa Puedo Leite, véngase Ya Miren Haga o no haga nada Ya te he ganado 89 de valoración 24 de química Pero esto va a mejorar en 3 2 1 Va Algunos centímetros más tarde Ahí pueden ver, brothers Química 29 Valoración 90 Ya Y ahora dime Que quién son mejores Dime quién son mejores Si puedo aumentar Si me toca un DT de la Premier A ver, vamos a ver Y Pa' tu suerte ¿A quién vas a escoger? Mira Por respeto a un Ancelote Ay, mira, mira Ernesto Valverde También Pero por respeto a un Ancelote, amigos A ver, vamos a ver Y tu 103 No puede Con mi Con mi 119 Ha sido una pared Ha sido una humillación Está bien Ahora no, pero ahora Dime ahora ¿Quién son mejores? ¿Los jóvenes O los viejos? Ya, está bien Los viejos Los viejos han demostrado En Food Draft Sí Pero en un partido de FIFA Ah, ya, ya Con partido ahora Cuando te gana el partido En duelo de penaltis Cuando te gana el penaltis En duelo de ¿Qué? De póker O tienes miedo Un partido de fútbol Miedo Miedo Jamás Jamás, brother Ya saben, chicos Si quieren un partido Donde se enfrentan Los jóvenes Versus Los viejos Donde Papi Eso nos representa A los viejos Si quieren eso Ya saben Vayan a comentar Y dejen su buen like Porque ahí sí Le vamos a dar Chupapi muñano No como esto Esto es pura suerte Y bueno, chicos Hasta aquí el video Espero que les haya encantado Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Déjate un like Que yo lo vea Y también, chicos No olviden Suscribirse a su canal De Papi Eso que está aquí En la descripción Si quieren ver más videos De este crack Donde me hacen muchas bromas FIFA Mobile Todo tipo de videos Relacionados al fútbol Pues ve a suscribirte A su canal Y bueno, chicos Ahora sí me despido Nos veo en el siguiente video Papi ¡Suscríbete al canal!